Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giselle Mesa Martel, soy abogada de formación, tengo una maestría en Administración con énfasis en Gestión Pública y actualmente cursando otra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos a partir o con énfasis en el Instituto Internacional Estratégico. Bueno, me he desempeñado en el sector público como en el privado, tengo amplia experiencia en materia de derechos humanos desde una perspectiva internacional y en este bloque les estaré impartiendo la materia de concepto y fundamento de los derechos humanos, que prácticamente va a examinar las principales corrientes filosóficas, vamos a enlazarlo a la construcción y deconstrucción de los derechos humanos y cómo se ha venido relacionando con la modernidad también desde una práctica jurídico-política. Asimismo, para forjarnos un pensamiento crítico en el concepto y el fundamento de los derechos humanos es un aspecto filosófico. Y bueno, continuando, ya les hablaré un poco más el día de mañana de mi currículum y bueno, entiendo que les preocupa mucho el método de evaluación. No se preocupen, será un trabajo de entrega final, pero estaremos teniendo cada semana pequeñas exposiciones y breves evaluaciones de una o dos preguntas abiertas que estaré calificando para poder fortalecer, en este caso, cada uno de los rubros que se intenta, en este caso, manejar o calificar. Entonces, cualquier duda, por favor, estoy a sus órdenes. Podemos abrir un grupo de WhatsApp donde podemos estar en comunicación para cualquier cosa o inconveniente que se ofrezca. Es muy importante también que estemos asistiendo porque estaremos revisando material constantemente allí dentro de la materia. Y bueno, es un poco también de filosofía para construir este pensamiento crítico. Estoy a sus órdenes.